¡MÚSICA! 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 Con más tensión, por así decirlo, ¿vale? Entre comillas Así que nada, chavales Vamos a comenzar con el abriendo suministros Ya sin más dilación Por cierto, vamos a cambiarnos de personaje Porque he oído por ahí Que si me pongo, por ejemplo, este El predeterminado Como que me da más suerte, ¿sabes? O sea, tener ropa totalmente normal Así que nada Vamos a comenzar Vale, mía, está toda hostia Vale, swift Vale De momento no he tocado nada Pero igualmente tenemos que hacer esto de eliminar Un segundo que bajo esto Perfecto Vale Vale, vamos a esta página Vamos a darle a Generate El 1 Tenemos que eliminar la Badger, ¿vale? Vale, aquí tenemos la Badger, ¿vale? Vamos a eliminarla Vale, perfecto Bueno, tampoco es que la quiera mucho, ¿sabes? O sea Vale, vale Siguiente, siguiente, siguiente Vale El casco este mola mucho, así que A ver Generar Nos da el número 2 Vale, eliminamos la PM3 esta Vale, chavales Aquí tenemos la PM3 Eliminamos Perfecto Siguiente suministro Siguiente suministro, chavales Va Vale Vale, están tocando cosas malillas Guau, chavales Un suministro de profesionales Eso no, ¿sabes? Vale, perfecto Vamos a generar un número Número 3 Va Eliminamos la Sackfire Y no sé qué Aquí vemos la Sack, chavales La eliminamos Perfecto Siguiente suministro Ojalá me toque Yo que sé Un arma chetada, tío Vale Vale, están tocando cosas muy malas Hostias, el Exo este mola LOL Este es nuevo, ¿no? Creo Joder, mola mazo, eh Mola mazo Me lo voy a poner Hostias, que me había tocado Que me había tocado Me lo tonto, tío Había tocado el Exo este La PW Y la MK Sí, vale General Número 3 Nos tenemos que eliminar El Exo Trampero Madre mía, no me jodas O sea, porque lo voy a contar así El Exo Trampero La PW O sea, como está ahora mismo Es como lo voy a contar Pues, madre mía Tengo que eliminar al Exo este Me cago en todo Madre mía, aquí está el Exo Adiós Exo, precioso Vale Siguiente suministro, chavales Quedan Quedan 7, eh Vale Vale Eliminamos algo El 2 Las espiñeras estas Espiñeras Para afuera Siguiente suministro, eh, chavales Quedan 6, eh Yo quiero que me toque Alguna arma buena Algo de realeza Estaría bastante, bastante guay Madre mía Me tocan las SAC 3 estas Me cago en todo Mira, si me sale el número 1 O sea, ni me importa Madre mía Y me sale el número, ¿sabes? Impresionante No, realmente no me importa Eliminar este arma Porque Ya me dirás tú ¿Por qué me sirve? Vale, perfecto Siguiente suministro Quedan 5 Quedan 5 suministros Vale Exo Armamento Otra SAC Tío, madre mía Me ha dado 3 SACs ya, eh Que me toque el 1 Vale Temos que eliminar el Exo El Exo que, bueno Estaba bastante guay Pero bueno Lo vamos a eliminar Perfecto Todo el botín Aquí está Vale Quedan 4 suministros Y no me está tocando Nada Por lo cual Me estoy poniendo un poco nervioso Pero bueno Vale, tampoco Me ha tocado nada Impresionante Vale, número 2 Eliminamos la PW De Adai Creo que me ha tocado antes Ya tengo 2, creo Efectivamente LOL Que tengo 2 Madre mía Impresionante A ver, venga Para afuera Perfecto Quedan 3 suministros Chavales Vamos para allá Vale, vale, vale Número Número 3 Eliminamos el Majem Quedan pocos que lo quiera Para mucho Ya estás Vale Dos Dos suministros Vamos para allá Otra SAC 3 O sea Impresionante Creo que me están tocando Todas las modelos De la SAC Tío Porque esto es acojonante Que me salga el 1 El 3 Eliminamos la RW Spectrum Aquí estás compañera Venga, para afuera Perfecto Último Suministro avanzado Vamos a ver lo que nos toca Me toca la M1 Airons Elite Tío Esta no la tenía Le sube cadencia Espérate Vamos a primero Elegir un número El 3 Vale El 3 Máscara de riesgo biológico Esta la tengo que eliminar Vamos a probarla Porque realmente Nunca la tenía Y le sube cadencia Esto Realmente no se nota mucho Al ser de De disparar Con los gatillos No se nota mucho O sea Al ser semi-automática Digo No se nota mucho Pero bueno Da igual Ahí está Vale Tenemos que eliminar el A ver ¿Qué era? Esto No ¿Qué era tío? Aquí ya está Máscara de riesgo biológico Perfecto Pues nada chavales Se nos han acabado Los suministros Espero que os haya gustado Esta nueva serie Realmente Es bastante Bastante rara Pero está guay Es como no abriendo suministros Pero eliminando armas O sea Con tensión Como ya digo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo A ver si llegamos a los 200 likes Por este vídeo Espero que lleguemos O sea Chavales Dejad un like Porque me motiva un montón A seguir subiendo vídeos Y realmente De las mil personas Que se miran De medio Mis vídeos Pues por lo menos Que el 20% Le de a like Así que nada chavales Hasta aquí el vídeo Y espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós